Música Nuestro día es suerte que todo el mundo se casa el día de hoy Música Muchas cosas, jaja Muchas cosas que ustedes escuchan sobre Rusia Clichés, estereotipos, juzgamientos Que en una mañana casi las sé Borrar mi cabeza porque Quizás no son verdades El tema de la sonrisa, el tema de lo cálidos que son Lo amigables, esas tipo de cosas Las he visto en una mañana Rápidamente, así que me cuesta pensar que son así Ahora poco a poco estoy conociendo a la gente Y la gente bastante, bastante, no es tan fría Como lo pensaba, eso es lo que quería decir Ahora sí Tres cosas sobre Rusia que pensabas antes de llegar al país Sí Yo pensaba que la arquitectura Sería muy... Comunista Que parece No, no lo puede ser Es como París Aquí es muy lindo Yo pensaba que todo sería gris Ah, ok Ah, más soviético Sí, soviético Y también pensaba que Sería muy... Lleno de gente Lleno, lleno, sí Lleno, lleno de gente ¿El turista o de...? Todo, todo No, pero... Muy tranquilo Muy limpio La calle es muy limpia Y... Muy tranquilo Todo calmo Y... Sabía nada Sobre la comida Y... Ahora... Y... Ya no sabemos mucho Pero... Vamos a aprender ahora, ¿no? Vamos a probar ahora Sí, pero... Acabamos ya a un restaurantito aquí Que vivimos en Lonely Planet Para comer comida típica Así que vamos a pedir un platos típicos ahí ¡Hey! ¿Cómo estás? Sí Así que vamos a pedir un poco de comida típica Y ver qué nos parece A ver, dar nuestra opinión sobre la comida rusa Que no tengo absolutamente ni idea lo que es La comida rusa es muy parecida a la de Polonia Y a la de Estonia Y a la de Lituania Que son mucho los que son bocadillos Que se parecen a los perogis Yo le digo que son medio ravioles Rellenos O parecen... Siomaes Poder con distintos rellenos Hay distintos rellenos para pedirlo Este sí se lo viene en uno nada más Pero... Creo que el de allá puede tener relleno de absolutamente todo Y debe ser delicioso La masa podría ser como una guantán ¿No? Una masa guantán Esta puede ser como un guantán Relleno de... Y eso... Alguna típica de culantro Y relleno de... Y esta relleno de... De champiñones Y papa creo me parece Está... Está delicioso Está muy rico Es simple pero muy rico Vamos a ver Está bien Estábamos hablando justo sobre el restaurante... Ruskaya Zababa es el nombre Que sale en Lonely Planet Fue uno de los pocos restaurantes típicos rusos Que había en la lista Así que fuimos y decidimos verlo Y nos costó al final 12 dólares La porción que vieron ustedes Esos platitos con dos cosas diferentes Que eran bocadillos Y nos pareció bastante caro para el precio Si La cantidad de comida No era tan abundante Era rico si Pero no era tan abundante Para llenar a dos personas quizás Megan le da 5 puntos Yo le doy 6 por el sabor En cantidad Precio cantidad Le doy 4 o 3 Y lo que quería decir es que yo Ya los días de turismo anteriores Está que me golpean la cabeza Y estoy... Los ojos se me cierran a las 7 de la noche Porque dormir en buses Y que anochezca a las 12 de la noche No me están jugando A mi favor Estamos alojados No se si en el mejor lugar De la ciudad Pero sin duda es uno de los 5 mejores lugares Estamos en el frente de la catedral Catedral Estamos al frente de la catedral Olaf Uno de los sitios turísticos más importante del lugar Y solamente quiero que vean esto Antes de continuar con el video Esa es la catedral que le digo Y ese es como los sitios... Uno de los sitios más turísticos del lugar Porque este parque de abajo Está siempre lleno Se llama Parque Isaac Está lleno de turistas En la parte de atrás Está en el río Así que tiene todos los cruceros turísticos En la parte de allá también Nosotros estamos aquí Buena suerte eh Miren Y estoy súper cansado familia Súper cansado del viaje Son las 7 de la tarde recién aquí Y va a anochecer aquí a las 11 Todavía a 11 o 12 Así que hay que tener paciencia Y fuerza Fuerza mental para seguir Explorando esta ciudad Aunque la idea de este viaje Es seguir a la selección Pero Hay que disfrutar el viaje también, ¿no? Eso es lo que ya veo No Les quiero. Es maravilloso. Ya no Es maravilloso. Ya no es maravilloso. con letras de estrofabeto uno pensaría que Megan tenía razón que en Rusia siendo tan, digamos, no amigo de Estados Unidos, no habría ninguna empresa norteamericana acá, pero parecer está lleno KFC y por ahí está Mcdonald's así que es no es novedad que ya llegó acá también la agringanización si te preguntabas como lucía Mcdonald's en el curso Max muy difícil acá vamos a llegar al fanfest de San Peter Corvo y viene lo que es, es gigante pero lo diferente es que está entre medio edificios muy muy antiguos yo me acuerdo, el único fanfest que estuve en mi vida fue en Brasil y estaba en la playa estábamos alrededor de mar y arena y ahora estamos en el medio de la ciudad, que es un cambio extremadamente diferente, aparte me hace traer memorias a la cabeza del presente, muy 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 bonita y ahora estamos en el martes de la tarde Estando por el río Neva aquí en Salpitesburgo Lo que me gusta más de este río y este lugar es que me hace recordar mucho a una de mis ciudades favoritas en Europa que se llama Budapest, que estuve hace menos de una semana Miren la vista, edificios antiguos El río Neva y al otro lado Hay más edificios hermosos Es que este lugar está, aparte está yendo de locales, hay gente caminando, es como un malecón así para caminar Pero es hermoso, es hermoso, es un paseo que puedes caminar completamente de punta a punta y puedes llegar a los principales atractivos turísticos de aquí Porque te vas por la izquierda, están todas las museos, galerías, plazas, iglesias, basílicas, etc, etc, etc ¡Batareka! 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 y lindo! ¿No? ¿Sí , por loco? Sí, muy lindo No soy muy fanático de los spas, demasiado caliente, pero dicen que está bueno para la piel, así que, todo lo que sea bueno y gratis, hay que hacerlo, ¿no? Esto está mucho mejor que la sauna, ¿eh? ¡Gracias por ver!